Gaspar Morales Jiménez, de 92 años, ingresó a la unidad de traumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, IPS, con el objetivo de operarse la cadera por una fisura que había sufrido. Sin embargo, recibimos la denuncia de que estaba internado con pronóstico reservado debido a un edema pulmonar con insuficiencia respiratoria que le produjo el exceso de hidratación por la sobredosis de suero. Hablamos con las autoridades del IPS para tratar de averiguar más detalles al respecto. Lastimosamente, el señor Gaspar Morales falleció. Es un señor de 92 años que regresó para una cirugía programada de fractura de cadera. Bueno, en el transcurso de su internación previa, que fueron días antes de su cirugía justamente para preparar al paciente para que lleguen condiciones, ocurre el fallecimiento del paciente. Yo no puedo adelantarles absolutamente nada, quiero que me entiendan, pero sí quiero dejar claro que voy a investigar. Voy a pedir la investigación del caso, las causas del fallecimiento, y si hubiera alguna negligencia de lo que se está hablando o una falta administrativa, nosotros vamos a tomar la medida, no vayan a dudar. Ahora, los familiares, por su parte, sí pueden realizar ya la denuncia a la fiscalía y ellos tienen otro camino. Yo ese camino no puedo tomarlo porque eso lo deben hacer los familiares.